bueno amigos pues ya nos faltan 60 minutos para llegar a Kowtwinkelan Iskali vamos a ir a cargar ahí en Tadalala Xala es para que nos vean Xala está a 8 grados de centígrados, está frío, frío, frío acá, acá por este lado Guardia Nacional está bravos yo lo tengo con el crucero 90-91 y se activa solo el freno motor para no pasarse porque está escondido en Guardia Nacional y a mí está toda la función de mucha raza ahorita les digo 100 kilómetros, vamos ahorita les digo 100 kilómetros, vamos porque se escucha así el freno motor, porque son dos válvulas las que están trabajando, ahí entró la tercera ahorita se vuelven a entrar las dos válvulas ahí están las dos válvulas el freno motor a todos los válvulas Iba a quedar a dormir ahí en el Mixteco Pero el problema es De que se pone bien pesado el rapto De ahí del 44 a 45 mil años Son hasta 2, 3 horas De lento Entonces no quiero arriesgarme Que mejor voy y duermo ahí en la En la En el parque industrial Ahí en la Pepsi En Pautitlalizcali Me dijeron que nunca llegara a dormir ahí Porque como estás solo Ahí te atracan Me enxalas si puedes Porque es un parque industrial Te metes y estás protegido Y ahí puedes llegar y dormir Entonces si yo fuera a cambiar En la Pepsi En Pautitlalizcali Entonces si me quedara dormido En el Mixteco Para cuidar 10 años Ya van a ser las 12 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos guiamos El carril del carril del medio Porque el otro carril Es para carros lentos Que van bajando Entonces como voy un poco recio Yo vivo en el del medio Vamos a ver Vamos a ver La verdad yo estoy haciendo sueño, yo siempre me acostoco a dormir en las nueve y diez de la noche Esto es siempre una excepción porque por lo mismo no De que el tráfico se pone pero bien pesado De lo que es el tempozo plan a Contintlar, no lo vas a contintlar sino todo hasta Vallejo No, 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 no No, 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 no Acá está la salida para Arconorte y a Tlacomulco Saludos raza de Tlacomulco a Tlacomulco Una hora de aquí Al Tlacomulco 45 horas para Puebla Saludos raza de Tlacomulco 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 Al Tlacomulco Saludos raza de Tlacomulco Saludos raza de Tlacomulco Bueno, ahorita sigue en la bajada Vamos a torcer a un guardia nacional escondido Vamos a torcer a un guardia nacional escondido Vamos a torcer a un guardia nacional escondido